¿Qué pasaría si los humanos pudieran viajar a la velocidad de la luz? Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, podríamos recorrer distancias interestelares en cuestión de años. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4.24 años luz de distancia, lo que significaría un viaje de más de cuatro años. Sin embargo, las galaxias están separadas por millones de años luz, lo que hace que la colonización de otras galaxias siga siendo un desafío monumental incluso a esta velocidad. Además, la teoría de la relatividad de Einstein indicaría que el tiempo pasaría mucho más lento para los viajeros, lo que complicaría nuestras vidas al regresar. Viajar tan rápido cambiaría nuestra percepción del tiempo y el espacio para siempre. ¿Te imaginas viajar a otras estrellas en solo unos años? ¡Gracias! ¡Gracias!